El Ministerio Público presentó acusación en el juzgado penal de audiencias el delito de homicidio imprudente en audiencia preliminar en contra del acusado identificado como Héctor Hilario Lacayo Mejía. Durante las investigaciones se determinó por parte de la Policía Nacional que el señor acusado Héctor Hilario Lacayo Mejía iba bajo los efectos del alcohol al llevar 0.98 gramos de alcohol en sangre lo que agrava pues la responsabilidad del señor acusado. De igual manera la Policía Nacional en su resolución determinó que el señor acusado es el responsable de dicho accidente al realizar malas maniobras, ir en contra de las normas de tránsito tanto al aventajar en línea continua amarilla así como ir bajo los efectos del alcohol. El conductor del camión es responsable de la muerte de Marnin Antonio Martínez Telles de 30 años de edad, quien era ayudante de un camión que trasladaba ganado hacia Managua la madrugada de este miércoles 23 de agosto. El acusado conducía en estado de ebredad y la defensa argumentaba que tenía un arreglo extrajudicial de parte de la víctima. Basado en el artículo 170 del Código Procesal Penal para que el procesado fuera beneficiado con las medidas de arresto domiciliar. Tenemos una escritura pública de arreglo extrajudicial que mi representado pide disculpas a la compareciente y solicite el perdón de la misma. Voy a admitir la acusación por hacer una relación clara, precisa, circunstancia y específica y reunir los requisitos del artículo 77.255 del Código Procesal Penal. En relación a la medida cautelar, al hablar de la reforma en este tipo de delitos, no se admite otra medida que no sea la prisión preventiva. En relación al arreglo extrajudicial que presentó la defensa, el procedimiento está establecido y claro que se debe concurrir al Ministerio Público para que sea quien presente ante este tribunal para valorar, ejercer el control de legalidad en el caso que lo presente. Sin embargo, la juez Victoria del Carmen López Urbina, basada en la reforma de la ley 952 en su artículo 1, impuso la prisión preventiva al acusado y programó la audiencia inicial para el día 1 de septiembre a las 9 de la mañana. El detenido guardará prisión en las celdas preventivas del distrito 8. Para Acción 10, Danilo Muñoz.